Pues como primera pregunta me gustaría saber quién es Olga Ramos. Bueno pues soy Olga Ramos, antes que nada soy la mamá de mía Noel, la esposa de Noel, la hija de Olga y José, la hermana de José, pero en mi profesión verdad soy abogada y soy contadora. Fue lo que siempre quise hacer verdad, desde pequeñita era mezclar, yo siempre sabía que quería estar en el mundo de los negocios, pero siempre sabía que iba a ser contadora y abogada. Olga, ¿qué le motivó a convertirse en abogada? A mí siempre me motivó y me llenó, me apasionaba todo lo que tiene que ver con los derechos de la gente, que la gente estuviera bien, a mí me apasiona trabajar con gente, el desarrollo de gente, pero desde muy pequeñita todo lo que tenía que ver con las causas justas, los menos afortunados, era algo que a mí me apasionaba, cómo llegar hasta ahí, verdad, yo siempre sabía que quería llegar, el cómo fue lo que entonces me ayudó a tomar decisiones en mi carrera para llegar a donde quería estar. Siempre supe que no quería ir al tribunal, eso siempre estuvo bien claro en mí, lo otro que estaba bien claro en mí era que yo no quería cargar a mis padres por los costos de una carrera, verdad, yo no vengo de una familia de abogados, sí vengo de una familia de servidores públicos, así que esa parte de la honra del servicio siempre estuvo inculcada en mí, y entonces para mí era importante honrar de alguna manera lo que mi familia había hecho, que es servir públicamente. Yo tengo desde bomberos, secretarios, muchísimos maestros, trabajadores sociales en mi familia, casi todos son servidores públicos, así que de alguna manera, el honrar ese deseo de servir a otros estaba ya en mi corazón y mi mente, no necesariamente del sector público, así que fue un poco de reto también cuando le presentas a la familia, yo quiero hacer otra cosa, yo no quiero ir por donde ustedes están, quizás nos encontramos en el camino, pero no necesariamente por la línea de servidores públicos que tiene mi familia de ambos lados. ¿Cuál ha sido el mayor reto dentro de la profesión? Yo no te diría qué reto, verdad, sin muchos aprendizajes, el ser abogado como profesión, quizás a veces la gente te ve como que no tienes, no puedes tener otra perspectiva, desde mi óptica es todo lo contrario, siendo abogada, una de las cosas que para mí es hermoso del campo del derecho es que te expone de manera general a todas las áreas cotidianas de la vida, y entonces cuando te pasa algo, cuando tienes un conflicto, cuando necesitas contestar una pregunta, como que tienes de dónde agarrarte, sabes dónde buscar, es la de las primeras cosas que te enseñan en derecho, es la parte de investigar, así que cuando te enfrentas a un problema o una pregunta que contestar, tú sabes siempre que tienes que investigar primero, así que a veces esa parte que decimos en inglés, el overwhelming, de las cosas, uno como que tiende a pausar, tiendes a pausar y sabes que vas a encontrar una respuesta en algún lugar, y busca. ¿Cómo fue su integración a la organización de la Guard actualmente? Pues es una historia interesante, yo trabajaba en el mundo de los negocios, mi carrera lleva 30 años de carrera en el mundo de los negocios principalmente, y cuando empecé a subir, cuando empecé a escalar posiciones de más poder en la compañía donde estaba, uno de los requisitos es que tienes que servir a la comunidad, no puedes tener un plan de desarrollo de carrera si no sirves a la comunidad, así que surge una vacante de un ejecutivo que se fue de Puerto Rico, y a mí me ponen en el lugar de él, en esta Junta de Directores de West Angers Club, así que yo llegué un poco obligada como parte de mi plan de desarrollo y mi plan de carrera, pero una vez llegué, ya hace 14 años de eso, una vez llegué, por 8 años fui miembro de la Junta de Directores de West Angers Club, me enamoré de la organización, me enamoré de la causa, yo creo que, yo creo en el desarrollo económico de Puerto Rico, yo creo en un Puerto Rico sustentable, pero también creo que tiene que ser que estemos dispuestos a invertir una generación, así que el que los niños tengan una educación correcta, el que nuestros niños, que la mayoría vive bajo el nivel de pobreza, tengan acceso a iguales oportunidades, y que cada día trabajemos porque se reduzca la brecha educativa en la que lamentablemente crecen, pues me parece que es justo y necesario para que Puerto Rico pueda aspirar a tener, ¿verdad?, un Puerto Rico que todos soñamos, que todos merecemos, ¿verdad?, un Puerto Rico sostenible. Hablemos un poco del Boys and Girls Club, y cómo la abogacía complementa su rol en el país, ¿verdad? Hace seis años, te dije que llevo 14 ligadas a la organización, hace seis años tomé la decisión, ¿verdad?, una invitación de la organización de venir a ser parte del equipo de trabajo como presidenta. Así que en este rol de presidenta, ¿verdad?, me toca abogar por los recursos para la organización, me toca abogar por los recursos para los niños, me toca abogar por recursos para las comunidades, así que todo el tiempo desde diferentes frentes se está trabajando, ¿verdad?, desde la justicia social, desde la igualdad de oportunidades, desde la igualdad en la distribución de la riqueza del país, así que desde muchos frentes, cuando vas a buscar fondos, no lo haces solamente por buscar fondos, lo haces porque esos fondos te van a ayudar a alcanzar las condiciones que esos niños y niñas necesitan, así que se da mucho la negociación, ¿verdad?, porque yo quiero que te envuelvas con mi causa, porque la inversión que haces tiene mejor retorno con nosotros, cómo eso se ve en el futuro del país, trabajas con las agencias de gobierno, así que es importante conozcarte política pública, que puedas hablar el lenguaje que se habla ahí, ¿verdad?, para poder alcanzar los fondos, abogas con las familias y por las familias, y eso tiene diferentes maneras de verlo, la familia le enseñas a navegar el sistema, le enseñas a navegar sus derechos, pero por otro lado tienes tú también que pelear constantemente, porque eso se ve, ¿verdad?, nuestra familia, las familias que nosotros servimos, ya están a veces en su cuarta generación de personas que no fueron, no terminaron la escuela, no fueron a la universidad, así que no tener la bendición de poder ver a un estudiante ser la primera generación que va a la universidad, o que se fuera a un futuro diferente, pues ciertamente es gratificante, de esas cosas que duelen mientras está pasando, pero al final del día sabes que estás donde tienes que estar haciendo lo que tienes que hacer. No me quiero despedir sin antes recibir un consejo de parte de ustedes a esas personas que nos están viendo, que a lo mejor están culminando sus estudios, o están pensando si toman una ruta alterna a la profesión legal, ¿qué puedes decirles? Que lo hagan, hay espacio para todo, ¿verdad?, hacen falta buenos abogados y buenos juristas que mantengan, ¿verdad?, un Puerto Rico, un buen Puerto Rico, pero el derecho te da una amplia visión del mundo, ¿verdad?, te da una amplia visión del país, hay vertientes del derecho en todo lo que hacemos, ¿verdad?, yo no he estado en ningún negocio, he estado en muchos lugares donde no haga falta un abogado, o alguien que tenga el conocimiento legal para hacer, desde contestar preguntas básicas, desde situaciones de negocio, en mi caso que tengo la oportunidad de dirigir mucha, mucha gente, los aspectos de gente son importantes, ¿verdad?, cómo entiendes desde el trato, cómo se encuentran todas las generaciones en el mismo lugar, eso quizás nunca antes lo pensó nadie, o no se pensaba mucho, así que el derecho sí te abre muchas puertas, te abre muchas puertas el pensamiento crítico que desarrollas ahí, ¿verdad?, cuando uno va a la escuela de derecho uno ve muchas materias, como te dije hace un rato, todas las cosas cotidianas las ves ahí, desde lo criminal hasta lo civil, ¿qué pasa si alguien muere?, ¿qué pasa con un contrato?, ¿qué pasa si la gente se puerta mal?, y a veces uno lo ve todo junto y piensa que tienes que hacerlo todo a la vez, y para mí el derecho es maravilloso, y una de las cosas que me ha enseñado es que la especialización, una vez tú eres abogado, se da de muchas maneras, o haces estudios posgraduados, ¿verdad?, y sigues aprendiendo más de un área específica, o en la experiencia, depende por dónde decidas ir, empiezas a adquirir mucha más, ¿verdad?, mucha más profundidad, mucha más amplitud de lo que estás haciendo, así que para aquellos que están estudiando sin saber qué van a hacer, está bien, porque en el camino puedes encontrar muchísimas cosas que hacer, depende también la base que tengas, yo siempre supe que quería ser contadora, porque yo quería pagar mis estudios, así que sabía también que tenía que graduarme con experiencia para poder trabajar, así que en mi plan de vida las cosas estaban como que bien alineadas para yo poder lograr lo que quería lograr, tan así que yo, ¿verdad?, antes de los 40 años tenía un negocio que manejaba de más de un billón de dólares y sobre 3.000 personas a mi cargo, y eso me lo dio el derecho, ¿verdad?, y me lo dio la contabilidad, porque habiendo tomado decisiones bien temprano en la carrera, yo me gradué con experiencia y ya ubicada a un empleo, ¿verdad?, otra gente decide disfrutar la vida universitaria y también está bien, no hay ninguna fórmula perfecta, pero si alguien que está viendo, ¿no?, que estudia derecho, está por terminar, no sabe qué hacer, está bien, sal, explora, vas a encontrar algo que hacer, si estás decidido que vas al tribunal y vas a litigar, eso está perfecto también, pero yo pienso que lo más importante es no cerrarse las puertas, ni de la mente, ni de las oportunidades que surgen, porque tienes una gama de, tienes una caja de herramientas llenas, donde quiera que te metas, vas a estar bien, ¿verdad?, en mi experiencia, porque puedes pensar diferente, porque pones enfrente a las situaciones de manera diferente y porque tu manera de hacer redes también se da diferente, así que es bello, ¿verdad?, para mí ha sido bien gratificante, fui al tribunal, pero todos favores, la gente me daba pena, me daba pena cobrar, pero, pero, claro, tempranito supe que no era para mí, estaba convencida, ¿verdad?, yo quería hacer negocio y hasta ahora pues lo he podido hacer de una manera exitosa, ¿verdad?, y ahora estoy en un lugar donde puedo servir, ¿verdad?, asegurar la justicia, la justicia de la causa que nosotros servimos, buscar un Puerto Rico con igualdad, así que desde ese punto de vista estoy hecha, estoy contenta. Gracias.